Y cada mañana me chupas la polla puta Porque eres una guarra, una zorra y cacho puta Porque tú, porque tú eres así La chupas doblada, cacho puta Y lo sabes más que nadie Porque la chupas de pa' un lado y pa'l otro La van como si te lavaran los dientes ¿La usas del cepillo o qué? La usas del cepillo, cacho puta Así tienes los dientes de blanco ¿Y por abajo qué hace? Y por abajo se la menea Así haciéndose de rico ¡Gracias! ¡Gracias!